Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Megalabs, digo que nos reciben en su casa, digo para lanzar el campeonato. Este año, los clubes afiliados, las clubes y los colegios afiliados, las instituciones afiliadas optaron, digo, por el formato tradicional, digamos de dos vueltas todos contra todos y las instancias finales, cuartos, semis y finales. Es un año especial, es un año particular, es un año de mundial, por lo tanto, vamos a ir por ese lado, yo creo que está bueno, es una decisión conjunta de los clubes, digo que la URU apoyó y tomó de buena manera. Tenemos que recuperar además dos años de pandemia y la cantidad de competencia internacional que están teniendo nuestros seleccionados para seguir fortaleciendo, digo, lo que son clubes y jugadores locales, que en definitiva son la base de lo que todos queremos, digo, que haya y de nuestros seleccionados, nuestra franquicia, etcétera. El campeonato va a tener dos ruedas, este, todos contra todos, como te decía, y bueno, van a estar dedicados dos grandes amigos. La primera parte va a estar dedicada a Alejandro Oreja Fin y la segunda Andrés Betingo Samminetti, que tanto han hecho, digo, por el rugby nacional, digo, y creo que merecen este, este, nos abandonaron muy prematuramente y tanto merecen este homenaje de campeonato. Hay 19 equipos anotados, tal vez alguna baja en primera división, que lamentamos, este, de todo corazón la lamentamos, porque es lo que queremos seguir teniendo, más equipos en primera, más fuertes, más sólidos, digo, y más competitivos. Pero bueno, en ese trabajo es en el que estamos, es en el que vamos a salir adelante este año y los que vienen. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. ¡Gracias!